Muy bien señores, que gusto empezar, sabe una noche espectacular, queremos saludar a todos los panas Los grandes amigos que van arribando, también tremendo saludarles No desde el pana que viene por primera vez a Coyaquí, Basile Mezabano, arriba, ¿cuántos? ¿Cuántos amigos tienen que trabajar el día de mañana? Basile Mezabano, arriba, arriba Señoras y señores, tengo el honor de presentar a uno de los grandes Dixex ¡Se viene! Peluche Dixex y el poder Felicitas de noche en mis sueños Muy bien Vienes a mí, me abrazas, me despierto Los grandes amigos que no le conocen el poder, aquí estamos presentes Los amigos están Chuchaki, Basile Mezabano, arriba ¿Cuántos están Chuchaki, Basile Mezabano, cuántos? Gracias amigo, un día de hoy Señoras y señores Pero no puedo hablar con los recuerdos El futuro íntemes Y no alcanzo a entender tanta distancia También queremos saludar a la parte de la noche A la gente de la Nayón, ¿dónde estamos? La gente de Nayón, arriba de esa mano Los fanas que estamos en juicio ¿Cuántos estamos en juicio? Basile Mezabano, arriba, ¿cuántos? ¿Quién se la sabe? Basile Mezabano, arriba, ¿cuántos se la saben? Que no me importa dónde estés Los amigos que tomamos porque nos gustan No por despecho, no por despecho, arriba de esa mano ¿Cuántos? Volate como un ave Los amigos que estamos acabando este bar Tremendo saludar a mis grandes amigos Se viene peluche, dice el poder Te llevo dentro de mí Mami, yo sigo amándote Los grandes amigos que nos gusta la buena música Los que tomamos porque nos gustan No por despecho, arriba de esa mano ¿Cuántos? Los amigos que estamos acabando este bar ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Arriba, arriba! Los grandes amigos que vamos arribando también Este es todos los fines de semana Salón Cimencho ¡Vamos ahí, muchachada! Esa juventud de esa noche Deporte de bailarín para el Soma Para toda la vida, dice ¿Dónde está la gente soltera? Vasile Maxamano, arriba, arriba ¿Cuántos solteros esta noche? Los hombres que no tienen que rendirle cuentas a nadie Vasile Maxamano, ¿cuántos? Mi calecido, mi merecido Así he vivido y he surgido Porque Cristo ha sido mi único camino Mi único camino Los grandes amigos que vamos arribando Tremendo saludable, buenas noches Calles en el olvido ¡Vamos ahí, muchachada! Peluche y el poder Corazón es destrozador Eso es lo que me ha quedado Calles en el olvido Vamos a besar la gente más prendida Vasile Maxamano, arriba, 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 arriba No beses a la gente de Quito Vasile Maxamano No beses a la gente de Quito Arriba, arriba Espéreme Peluche un ratito Espéreme Peluche Todo es el amigo que se gasta más de 20 dólares Del servicio de Bar Arriba, Maxamano ¿Cuál es el pana que está tomando a remo? Señárale para conocerle ¿Cuál es el pana que está tomando a remo? ¿Cuál es el pana que cuando se chuma Se porta como Juan Gabriel o Ricky Martin? Señárale, señárale ¿Cuál es el pana el mandarina? Señárale, señárale ¿Cuál es el mandarina? ¿Cuál es el pana que se va a hacer pedazos esta noche Para que no le pegue la tóxica? Señoras y señores Se viene El futuro escobar Rick J. Peluche Yo, 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 yo perreo sola Ahí te quiero ver esta noche Yo perreo sola Vamos ahí, eso y mucho más DJ Los grandes amigos estamos en la parte de afuera Elby, te vamos a arribar Sale, vale, total ¿Dónde están los solteros? Así, esa mano arriba ¿Cuántos solteros esta noche? ¿Dónde está la mujercita? La mujercita que no tiene que rendirle cuentas a nadie Porque es que fuimos a Florencia Eso Vamos ahí Alpinza, mami Alpinza Si me estoy moviendo ¿Dónde están los grandes amigos que tienen menos de 20 años? Arriba esa mano ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Arriba esa mano Los que tenemos 30 y piquitos Basilema esa mano Arriba, ¿cuántos? Los amigos que se acuerdan de esos temas ¿Cuántos se acuerdan de esos temas? Arriba, Basilema esa mano Arriba Se viene el peluche y el poder Mi vida te boté Yo te boté Yo te boté Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí Hoy queremos saludar a Lulega, la gente de Leyón No te exagente de Leyón Arriba, arriba Que no nos íbamos a llamar Los amigos que vinieron solitos Basilema esa mano Arriba, ¿cuántos vinieron solitos? Hace rato que yo te estaba mirando ¿Quién se lo sabe? Conmigo cantamos Yo te digo, te casi no estás peleando Mi grado es amigo Se viene el peluche, DJ y el poder Que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Fue con la corona se estuvo tomando Pasa cabina y su pitito ¿Cuál es el pana que va a tomar a los tiempos? ¿Cuál es el pana que va a tomar a los tiempos? Después de la pandemia Y vamos a la vida, lo maldito Los pana que conocen Quito ¿Cuántos conocen Quito? Arriba, esa mano A ver, queremos saludarle a Once de la vieja guardia Ahí dice, ah ¿Dónde está la gente de Tupaco? ¿Dónde está la gente de Tupaco? Arriba, arriba ¿Dónde está la gente de Cuembo? ¿Dónde está la gente de Pifo? ¿Dónde está la gente de Pifo? La gente de Yarukiba ¿Cuántos? ¿Dónde estamos los chibabones? Hombre que sabemos chiflar Arriba, arriba, arriba Yo sé que también saben chiflar la mujer ¿Dónde estamos la mujer? Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Tú te pones y yo me voy a pegar más Deben cantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolton Y yo estoy dispuesto a la canción Y yo estoy dispuesto a la canción Como yo pienso en millones Sigue este movimiento Pero más voto y más detrás Estoy escuchando este regreso De los bandas de la Naya Y yo dicen Tra, 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 tra Ya le tocó al pueblo Con un blanco no vuelto a regresar A la serie salí para buscar Y yo estoy dispuesto a la buena música Basileme esa mano Arriba, arriba, arriba Vamos Hombre que no somos aburridos Basileme esa mano Arriba, arriba Hombre que no son mandarinas Basileme esa mano Arriba, ¿cuántos? Hombre que mandamos en casa Arriba, arriba, vamos This is the remix Desde hace tiempo Que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Ese mucho más Música Más música Todos están los panas Que se van de amanecida ¿Cuántos panas se van de amanecida? Los hombres que no tienen que rendirle cuentas a nadie ¿Cuántos no tienen que rendirle cuentas a nadie? Hombre que hacen lo que le da la gana Basileme esa mano arriba Y se viene peluche, biche Tra, tra, tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa Los padres que somos de calle ¿Cuántos somos de calle? Los que vacilamos solo por la calle Basileme esa mano Arriba, arriba Los amigos que somos de alemadas Los que no se beban un puñete Arriba esa mano ¿Cuántos? ¡Cierto! 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 Los padres que me quieren viciar ¡Te quiero sin ropa ni casa en el Poblaje! ¡Vamos a ediciar! ¡Peluche y el poder! ¿Dónde estamos los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes de esa noche? ¿Cuál es el pana que está vacilando zapatillas nuevas? ¡Exi mucho más! ¡Se viene peluche! ¡Winsey! ¡Sube, sube, sube! Toda esa gente más prendida, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde este grupito más alegre, el grupito más prendido esta noche? Eso, ve ahí, nos vamos de a poquito arribando a la pizza bailable. ¡Dónde estamos los sostenos! ¡Arriba, arriba, arriba, sostenos! ¡Ahorita la piedad y me puse la palentada! A mí no te da la mente porque tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así no está la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Saca su fuerte, tú eres malvete. Tú sabes, me ando a garete. Encima mío te quito el brazalete. ¡Ahora no digas, Prieta! También queremos saludarle para Cleber, para el compadre Peluche, dice. Espéreme, Peluche de ahí. Espéreme, un ratito, Peluche. Los amigos que salen por primera vez a un solidario, arriba de esa mano, ¿cuántos? ¿Cuál es el pana que está con la mujer más guapa esta noche, arriba? ¿Cuántos? Y la mujer más guapa que está con el hombre más feo, vacíreme esa mano, arriba, arriba, arriba. ¡Que se venga! ¡Que se venga! ¡Vacíreme esa mano, ¿cuántos? Estoy llorando en silencio, mientras yo te voy a dejar. Los que vacilamos a Pistolita, ¿cuántos van a vacilar a Pistolita, arriba, arriba? Los que sabemos vacilar en sus pulgares, vacíreme esa mano, arriba. ¡Oh, vale! ¡Que se venga! ¡Para aquí! ¡Eres precios! Amantes, somos amantes, solamente eres mi amor. ¿Dónde está los pana que se acuerdan amor del colegio? ¿Cuántos se acuerdan amor del colegio? ¡Arriba esa mano! Solo los pana que estamos en juicio, ¿cuántos estamos en juicio todavía? Los que aguantamos todavía, una java arriba de esa mano. Señoras y señores, se viene Peluche, DJ y el poder. Déjame decirte que no vales nada, puedes irte con él, Dios mío, haz que se vaya. ¡Oh, bien! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Dio le pague, mijo! ¡Y con cariño! ¡Llega! 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 ¡Llega, amigos que estamos en el fondo también! ¡Lle invitamos a arribar a rachar a la puesta bailable! ¡Cumbe a menos, arriba! ¡Pregúntale a la luna, también a las estrenas! ¡Pregúntale a la luna, también a las estrenas! ¡Lo que no se avergüenza de ser borrachos de la vida! ¡Vacíreme esa mano, arriba! ¡Cuántos! ¡Lo que no se avergüenza de ser chicheros, arriba esa mano! ¡Lo que hice fue a parar y me pagas mal a la mujer! ¡Lo que hice fue querer! ¡Lo que hice fue a parar y me pagas mal a la mujer! ¡A los amigos que están ahí paraditos, por favor, sáquenle a bailar a esa parejita! ¡A poderse la pila, mis grandes amigos! ¡Vamos a ponerte la mejor música, el mejor empale! ¡Esta noche espectacular! ¡Así que se viene Peluche, Dolce y el Poder! ¡Ahí! ¡Ahí le estamos dando una manita pelucha de sangre! ¡Saludos inmenso para mágico, Díaz y el Poder! ¡Eh! Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira ¡Vamos a vacilar esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A mentira, mentira! ¡Los pana que estamos acabando ese bar! ¡Yo ya te olvidé! ¡Se acabó la verdad! ¡Dónde estamos los enamorados, arriba esa mano! ¡Cuántos enamorados de esa noche! ¡Si tienes otro amor! ¡Dónde están las mujeres que ya no creen el amor! ¡Por fin te olvidó! ¡Los han sido traicionados en la vida! ¡Arriba, esa mano! ¡No son más de ti! ¿Cuántos han sido traicionados más? ¡Los dos, tres veces en la vida! ¡Arriba! ¡Dónde están los grandes amigos que son padre y madre! ¡Arriba, esa mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, vea, qué bonito! ¡Si no hay caballeros entre mujeres! ¡Dice ahí! ¡De nariz somos distantes! ¡Cumbia, maya, lo queremos saludable! ¡Buenas noches! ¡Se viene el peluche y el poder! ¡A ti será parte de mí! ¡Solo los hombres que mandamos en casa, arriba esa mano! ¡Solo los hombres que mandamos en casa, arriba esa mano! ¡Las mujercitas que mandan en casa, arriba esa mano! ¡Por favor! ¿Quién mandamos en casa, los hombres o las mujeres? ¿Quién somos más fieles, los hombres o las mujeres? ¿Quién somos más mantenidos? ¡Los hombres o las mujeres? ¿Quién somos más cachudos? ¡Los hombres o las mujeres? ¡Señoras y señores, se viene el peluche y el poder! ¡Para chicas! ¡A la gente de Tumbaco! ¡Dónde está la gente de Tumbaco! ¡Arriba esa mano! ¡Los hombres! ¿Dónde está la mujercita que no son aburridas? ¿Y cómo van a las chicas? ¡Los soleros, arriba esa mano! ¡Sube! Los panas que se acuerdan de estos temas ¿Te acuerdas cuando tenías 15, 16 años? ¡Peluche, DJ! Los amoles Los panas que conocieron el amor de su vida a los 15 años ¿Cuántos se enamoraron a los 15, a los 12 años? ¿Cuántos panas se enamoraron en la escuela? ¿Cuántos? El pana que no puede olvidar al amor de su vida ¡Arriba esa mano! ¡Tú me enamoraste con parecias y besos de tu corazón! ¡A ver, queremos hablarle al loco, Dani Jr! ¡Tú me dijiste que nunca! ¡Gracias y besos, mi hijo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Nunca me dejarías Me diste un gran sueño de amor Sorreía en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Espéreme, peluche, y espéreme un ratito, peluche ¿Cuál es el amigo o la amiga que se ha tatuado el nombre de su enamorado? ¡Vacileme esa mano arriba! ¿Cuántos se han tatuado el nombre de su pelado o de su pelado? ¡Señores y señores! ¡Se viene peluche, dice! ¡Y el poder! ¡Estoy tan enamorado de una chiquilla! ¡Lo que vacilamos o pulgares! ¡Vacileme arriba, 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 arriba! ¡Y será en la siempre! ¡A los tiempos, peluche, dice! ¡Y el poder! ¡Pero no me hace caso y me ha negado! Yo pregunto una cosa, mis grandes amigos ¿A cuánto no nos quieren los suegros por ser borrachos? ¿A cuánto no nos quieren los suegros por ser mentirosos? ¿De dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu corazón? Ayer decías que... ¿Cuántos fanas perdieron el amor de su vida por borrachos? ¿Cuántos? ¿Dónde están tus promesas? ¡Los que no se van a casar nunca! ¡Vacileme esa mano! ¡Arriba! ¿Cuántos no se van a casar nunca? ¡Arriba, arriba! ¡Los que estamos en contra del matrimonio! ¡Vacileme esa mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Soy soltero! ¡Nadie se la sabe! ¡Soy casador y hago los mandados! ¡Se viene peluche y el poder! ¡Vacileme! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡El amigo que está bailando con la mujer más guapa esa noche! ¡Arriba! ¡Se fue! ¡Los fanas que dejaron ir al amor de su vida! ¡Para que le vaya bien! ¡De mí te olvidarás! ¡Pero lo que dice el peluche y el poder jamás! ¡Viene conmigo! ¡Ahí! Ya va anochecer Tengo ganas de amar Y tú ya no estás ¡Vacileme esa mano arriba! ¡El pana que todavía guarda el número de celular de su ex pelado o pelada! Y yo siento frío ¿Cuántos no pueden olvidar a su ex? No sé dónde estarás No sé si volverás Amor si tú ya no estás Amor si tú no estás Yo siento frío ¡Le cantamos conmigo! Hoy mi corazón no está sufriendo Lo que somos chicheros ¡Se ha olvidado de tu traición! Lo que le ponemos la energía Le vale total ¡Empezamos! Hoy está gente de Tupaco ¡Arriba esa mano! En tu vida y en tu pasado Hay tantas mujeres que has destrozado Que mientras más te acercas Se acerca mi perdición ¿Dónde están los panas que conocen Quito? ¿Cuántos han vacilado en Quito? ¡El barrio más peligroso de Quito se llama! No le escuché ¿Cuál es el barrio más peligroso de Quito? San Roque, Salas y Menzo Pertones y Migrantes, Amigos ¡Se viene! ¡Peluche y el poder! ¡María de los Ángeles! ¡El rompe discotecas! ¡Peluche DJ! Los que tienen 20 años Arriba esa mano Los panas que tenemos 30 y Piquito Arriba esa mano Los panas que estamos Acabando ese bar ¿Cuántos están Acabando ese bar Arriba esa mano? ¡Dice! Tenía 20 años Así fue Un día sin pensar No conocí Yo le di mi cariño Y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida No quería sin pensar Me abandonó Porque de mí Ni cuenta Me engañó No sé por qué razón Me traicionó 1, 2, 3, 5 Los panas que tenemos Un sol amor en la vida Vacíleme esa mano ¿Cuántos saben Querer a una sola mujer Arriba esa mano? Y no necesitamos Y no necesitamos De dos mujeres Para ser felices Necesitamos tres Para ser felices Peluche DJ Peluche Video DJ Le cantamos conmigo ¿Dónde está el grupo Más aprendido? ¿Dónde está el grupo Más aprendido esta noche? ¿Dónde está la parejita Más alegre? La parejita Más alegre Vacíleme esa mano Arriba Hay que tomar Hombre que somos responsables En la vida Arriba esa mano Dos cervezas más Dos cervezas más Y no vamos Salud amigos Por favor Dos más Dos cervezas más A lograrles amigos Que vamos arribando Tremendo saludable Bienvenidos Salud amigos A este baile solidario ¡Vale DJ! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Conmigo dice ¿Dónde están los panas Que nunca han llorado Por una mujer? La mujer que nunca ha llorado Por un aparoma Vacíleme esa mano arriba Decimo conmigo A los bosques Me interno lleno Si se va una Vienen A pasar mis corazones Si se van dos Vienen Si los bosques Me contestan Lo que has hecho Estás pagando Si los bosques Me contestan Lo que has hecho Estás pagando Te buscaré En el mismo infinito En el mismo infinito Y volverás a ser mía Porque te amo Te amo Te quiero Te amas ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe conmigo? One, two, three No es el pana más alegre Esa noche Hombre que no son aburridos Vacíleme esa mano Arriba, arriba, arriba ¿Cuál es el amigo o la amiga que está bailando con el tóxico? O la tóxica, arriba ¡Eso! Una paloma sobre una rama Abra su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abra su pico para cantar Los amigos que tienen permiso hasta las 12 de la noche Bacíleme esa mano arriba ¿Cuántos tienen permiso hasta las 12 de la noche? Los que tienen permiso hasta las 3 de la mañana Bacíleme esa mano arriba ¿Cuántos? Hombres que hacen lo que le da la gana Arriba esa mano, arriba, arriba, arriba ¿Cuál es el pana que se llega el otro día? ¿Cuál es el pana que sabe tomar 3 días en la semana? El que toma el día jueves y aparece el día lunes Bacíleme esa mano arriba Y después le ponen en las redes sociales como desaparecido Se viene el peluche y el poder ¡Ahora! ¿Quién se la sabe conmigo, dice? Y me deja Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me deja Y te quedé Yo no te guardo rencor Y te alejo De mi lado Y me deja Por favor, me haces Enmarcarte de mi vida Por favor, me haces Enlarcarte de mi vida Espérenme peluche ¿Dónde están los panas que pasaron el 2021 solteros? Arriba esa mano ¿Cuántos pasaron el 2021 solteros? Lo que vamos a pasar el 2022 solteros Arriba esa mano ¿Cuántos? Porque los solteros son hasta las Al casado mandarina Le mandamos a la casa de la Señoras y señores Se viene el peluche y el poder Hoy que te vas Sin decirme adiós Sin darme siquiera Lo que vacilamos a Pistolita Vamos a vacilar Nunca imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz ¿Qué chicha quieres conmigo? A ver, queremos saludar a los dueños del party Nunca serás feliz Para Dani Yo, yo, yo Dani, yo, yo Dani nomás Nadie te amará No, 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 no Espérame No, 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 no Para los dueños del party Para loco Dani y suñor Bien, mi hijo Bien, mi hijo Viene semana, mis grandes amigos ¿Dónde están los estudiantes? Arriba esa mano ¿Cuántos no pasaron de año? Arriba esa mano ¿Cuántos no pasaron de año? Y solo por salirse de la página Mis grandes amigos Se viene peluche y el poder Ahora, DJ Desde que te vi Me enamoré de ti De mi lindo amor Lo que hicimos a viernes Los panas que llegaron a las seis de la mañana Chichakis ¿Cuántos? Se viene peluche y el poder Arrasando con todo Tú creíste que no podía vivir sin ti ¿Quién se la sabe? Cantamos conmigo ¿Quién se la sabe? Si a querer Me das cuenta Te equivoco ¿Cuántos amigos han vacilado en Callambe? ¿Cuántos han vacilado en Callambe? Ahora tengo amor Lo que ha vacilado en Amato En Atacunga En la Poder Recordando mi amor Sé que llorarás Solo y triste así Te arrepentirás Recordando mi amor Sé que llorarás Solo y triste así Te arrepentirás Por amarte mi bien Sufre mi corazón Por amarte mi bien Y te digo de razón Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedí a ser mi amor Queremos saludar Dice Choba Dice ¿Dónde está D.J. Choba? Es parte de Choba Everybody Dice Vamos ahí DJ Los que somos ya de venas Díganos mis amigos Este es el rilletón ecuatoriano Vamos a sacar el polvito del piso Vamos como en la fiesta Como en la fiesta La sabrosura Empezamos ahora DJ Voy a decirte lo que siento Vamos ahí Que por tu amor Me estoy muriendo Dice Choba El amigo que está bailando Con el suedro La suedra arriba Esa mano Por ti llorando Por ti Sola con mi dolor No rompiste mi corazón No sé que voy a ser ¿Dónde está el pana que vino con las hermanas? ¿Cuál es el pana que vino a vacilar con las hermanas? Buena noche cuñado Vamos ahí DJ Peluche y el poder Los amigos que han vacilado con el peluche Dice ¿Dónde están los panes que han vacilado con el peluche? ¿Dónde estamos los peluches? Saludas inmenso para los peluches Buenas noches Cuidado que cae el pijo Solito se han quedado los peluches Buenas noches A ver gracias amigos de la ESPE ¿Dónde estamos la ESPE? La ESPE Arriba, arriba, arriba A los amigos solitarios Dice ¿Dónde está la parejita mazalegre? ¿Dónde? ¿Dónde? Para los solitarios de la ESPE ¡Vamos ahí! Los buenos que se acuerdan de estos temas cuando eran pelados La gente más alegre, la gente más prendida Está noche, arriba, arriba, arriba Los amigos que estamos acabando de llevar ¿Cuándo se está acabando ese bar? Mira, solo yo encontré La sabrosura en el baile, empezamos en la noche Que te diste de todo mi amor Y me bailaste con tanta atracción Para los dueños del pari Saludas inmenso para Dani Dichagui ¡Dale, dale, dale! Voy sin rumbo buscando amor Voy sin rumbo buscando amor Si quieres irte por el amor Le cantamos conmigo ¿Quién se la sabe? Lo que te detengo Si te suplico Solo le pido Al que te suplico Si te castigo Lo que aguantamos todavía Hasta las doce de la noche Arriba esa mano ¿Cuánto te estamos en juicio? Arriba Si te vuelves a hacerlo No te detengo Ni te suplico Solo le pido Al que te suplico Dios le pague Dios le pague Pato Los que conocen La zona En Callambe ¿Cuántos? Los que conocen Las Yulianes ¿Cuántos panas Se acuerdan de la Golden En el Zangolquí? ¿Cuántos han vacilado En la Golden? Saludas inmenso Para todos los panas Señoras y señores Se vienen Peluche Sube, 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 sube La gente que nos apoya Gracias La alegría El alma Le cerramos Anda Chao Baila mi copia sabrosa ¿Dónde están esos caballeros Que no le sacan A bailar esas tapitas? ¿Qué pasa esos caballeros? Caminalece, mi amor Que estoy loco por ti Loco, loco, mi amor Los que vinieron A vacilar solitos ¿Cuántos vinieron A vacilar solitos Arriba esa mano? Todos los días Yo lo pienso en ti Los que vinieron ¿Dónde está el chico La chica que vino Solito esta noche? ¿Cuántos panas Ya se hicieron un levante? ¿Cuántos panas Ya se hicieron un levante Esta noche? Nadie, todavía El pana que vino Con el amor de su vida Vacíleme esa mano arriba ¿Dónde está el pana Que vino con su esposa? El pana que vino Con la otra ¿No hay? Se viene, peluche Dice ahí el poder ¿Qué chicha quieres conmigo? Cervecita, cervecita ¿Dónde está mi compañera? ¡Vamos, ABC! La gente más alegre La gente más prendida Arriba, arriba Hoy quiero llorar Me duele saber Que no me estarás aquí Hoy quiero llorar La que está tomando Por el espejo Vacíleme esa mano Arriba, arriba, arriba Ya no estarás aquí Yo le pague Yo le pague Se viene, se viene Peluche 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 y el poder La buena energía El buen embal Empezamos ya Buenas noches Tengo la misma Tengo la misma moneda Que tú me pagaste Se paga de aquí Te llorete, llorete Lo que no te dejes de ir ¿Por qué no te dejes de ir ¿Por qué no te dejes de ir Por qué no te dejes de ir Por qué no te dejes de ir Hoy aquí, hoy aquí, hoy aquí arriba Arriba, arriba, arriba Los que vienen por primera vez Hoy aquí arriba Sabano Peluche, Peluche En ese parquecito Parque del amor Todavía en las mañanas Logrados, amigos Que van arribando También tremendo Saludarles Buenas noches En ese parquecito Logrados, amigos Se dieron cita Y se vale total Arte grande Baile solidario Tremendo saludarles ¡Vaísen! Lo que no se avergüenza De ser chicheros En la vida Arriba, arriba ¡Vaísen! Lo que no se avergüenza Una huachaca ¿Cuántos no se avergüenza Una huachaca Arriba, arriba ¿Cuántos panas No se han hecho pedazos Con una huachaca? ¿Cuál es el pana Que se ha chumado Solito en su cuarto? Por esas malas mujeres ¿Cuál es la chica Que se ha hecho pedazos? Por ese hombre Que no fue correspondido ¿Cuántos? De mi casita Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Esta bella y hermosa Toda la que quiero ser Esta bella y hermosa Toda la que quiero ser Esta bella y hermosa Toda la que quiero ser Esta bella y hermosa Toda la que quiero ser ¿Cuántos son solteros Como peluche, dicen? La mujer es soltera Arriba, esa mano Te cae en mis toroales Peluche ha venido Soltero esta noche Por eso la fila Tu sonrisa Cantadora Que de ti me ilusioné Si tú quieres Ven a mí Si tú quieres Ven a mí Y mi amor Te entregaré Amor, amor Tenga mis brazos Yo te quiero Yo te adoro Solo para mí Y gracias, amigos Este es todo Los viernes de semana Estamos poniéndote Buena música Buen empale Total Bacine, bacine Para que le dejan Bacilongue Para los dueños Para que le dejan Que la que vayas Mi corazón Se llevará Que la que vayas Mi corazón Se llevará Mi corazón Se llevará ¿Dónde están los hinchas De la liga? Arriba, Samano ¿Cuántos hinchas? Hinchas del Barcelona Arriba, Samano El King El equipo más querido Del Ecuador Se llama El Muzurruna Hinchas del Muzurruna Solo porque da préstamos Nada más Señoras y señores Se viene Peluche El Cartel Escobar Eso Vamos a hacer Como en las fiestas Como en las fiestas Vamos a animar Como en las fiestas Y como en los pares ¿Qué les parece? Ay, cuando vengo Nomás vengo Guambrito Ay, cuando vengo Nomás vengo Estoy aquí Con el Peluche Y el Poder Para darte lo que tengo Guambrito Para darte lo que tengo Porque eres mi Concierto Porque eres mi Preferido Bonito Los amigos Que tienen que trabajar El día de mañana Vacílenme esa mano ¿Cuántos tienen que trabajar El día de mañana? ¿Cuántos manos Se han levantado Chuchakis Un día lunes? Hombre que somos Responsables En la vida Arriba esa mano ¿Dónde estamos Los chifladores? Yo sé que las mujeres Saben chiflar ¿Saben chiflarse o qué? ¿Dónde está la mujercita De chifladores? Ay Saben si me hizo Para que ustedes Mis graves amigos Y viene Peluche Y el Poder ¿Qué chicha quieres conmigo? Vacílenme, vacílenme Para que le digan Vacidongue Corazón sufrido Corazón llorado ¿Dónde está la damita Que todavía está en juicio? El caballero Que todavía está en juicio Arriba esa mano Los que se acuerdan Todavía de estos temas ¿Cuántos Pusieron excusas Que están embarazadas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los que cantamos Estos temas ¡Díxen! ¡Juevecito! ¡Díxen! 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 Por Gracias ¡Salma! ¡Hasta, ¿Dónde está Lo para los peluches? ¡Dónde estamos Los peluches! ¡Arriba, Arriba Los peluches! ¡Hasta! ¡Hasta ya! La vida es más sabrosa Lo que ha vacilado en el norte ¿Cuántos han vacilado en el norte? ¿Cuántos panas se han hecho pedazos en una discoteca? ¿Cuántos panas no se han recordado en su cuarto? ¿Cuántos? ¡Vamos ahí dice el peluche y el poder auditivo! Pero como quieras te te olvides si tú eres malo ¡Eso! Los amigos que vienen trabajando ¿Cuántos vienen trabajando? Los que no han llegado a casita todavía arriba esa mano Los que todavía cargamos la mochilita Lo que cargamos la ropita de trabajo ¿Cuántos? ¿Cuántos panas están cobraditos? ¿Cuántos están cobraditos arriba esa mano? Los que ya se acaban media semana ¿Cuántos? ¿Cuántos panas están cobraditos? ¿Cuántos panas están cobraditos? ¿Cuántos panas están cobraditos? El peluche y el poder ¿Cuántos están cobraditos? ¿Cuántos panas están cobraditos? ¿Cuántos panas están cobraditos? de la noche arriba arriba cuando piense si te los amigos que no creen en amor los que dicen estar mejor son los que mal acompañados vamos a iniciar el peluche pero de ese amor pero de ese amor ya no queda nada los amigos que estamos acabando ese bar si tu eres una palma a uno de los amigos que invitamos al gran servicio de bar donde la vida es más sabrosa gracias a tu papel de que tu me amabas sé que un día tu recordarás como yo te amé como yo te amé entonces llorarás todo el día total ladies y gentlemen everybody Todos los amos saltamontes, buenas noches Miguel Álvarez, amigos, le invitaban a subir al tren de los recuerdos Miguel Álvarez, amigos, vamos a demostrar los mejores pasos Amigos inmortales, arriba, arriba, arriba Amigos solitarios, qué gusto A ver, queremos hablar a todos los grandes amigos Te vamos a dar a los 211 Y nos vamos a saltar y vibrar Sube, 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 sube ¿Dónde es el panamá se para lado de la noche? ¿Dónde es el panamá prendido? ¿Dónde es el panamá? Los panamá que quieren cerveza gratis ¿Cuántos quieren cerveza gratis? Él es peluche, dice, y el poder Los que somos de la vieja escuela, queremos vender Sí, gracias, amigos, vamos a subir al tren de los recuerdos Ahí estamos, la creatividad de los mixers Peluche, dice, y el poder ¿Dónde estamos los peluches? Ahora queremos saludar a la gente de Nayón ¿Dónde estamos la gente de Nayón? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esclusivero Wixer, peluche Wixer! ¡A los dueños del pari! ¡No voten mucho, cámara de humo, mico! ¡Esclusivero Wixer! ¡La credibilidad pura Wixer! ¡Nos besamos Altamontes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Al panache sale a vacilar a los tiempos Alex Escobar, el DJ de todos los tiempos ¿Qué les parece, mis grandes amigos? Al mejor bailarín le regalamos una cerveza ¿Les parece bien o no? Al panache se demuestre los mejores pasos Vamos a regalarle una cerveza así de una ¿Dónde estamos la gente de Tumbaco? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde estamos los turistas? ¡Queremos suerte! ¡Sube, sube, sube! ¡Li, sí, peluche! ¿Qué estás mirando? ¡Go! ¡Gracias amigos desde todos los fines de semana! ¡Estamos activos! ¡Él es futuro Indemix! ¡Sí, peluche! ¿Qué estás mirando? ¡Go! ¡Vieja, guania, buena noche! ¡Aquí estamos exclusivamente en Wixer! ¡Gracias! ¡Qué estás mirando! ¡Gracias! ¡Dónde estamos los peluches, vacíleme esa mano! ¡Dónde estamos los peluches, peluches! ¡Solitos para que sean ligeros! ¡Yo, venid, yo, venid, yo, venid, yo, venid! ¡Porque los peluches son hasta la! ¡Cuidados amigos de Olepargue! ¡Se viene! ¡Esta es perfecta de Dani! ¡Los suites del parque! ¡Vamos! 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 Desde el cartel Escobar, peluche DJ Sonando para vos Alex Escobar es peluche DJ Por eso, mis grandes amigos, nos vamos a comer Nos vamos a comerciales De la vida, mis grandes amigos, le invitamos al bar donde la vida es más sabrosa A mis grandes amigos que van arribando también, que gusto saludarles A ver, queremos hablar a la gente de Nayo, a los peluches Saludos immense para todos mis grandes amigos, a la gente de Coyaquí